¿Está llorando? Sí. Tiene que estar adentro o puede estar afuera. Ok. Ya lo he encontrado. Monta para abajo. Ok. ¿Para por el tiempo? ¿Está la ayuda? No, me la he hecho. Papi, ¿qué fue? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ah, weón. Pero aquí no se ven. Ay, tío. Es que debemos estar cuidados. Cuidados cosas. ¿Estamos aquí entre nosotros? Sí, ustedes están en los martes de desesperado. Póngalo, por favor. Venga, le enseño a poner esta pabaca. Venga. Si tú tienes síntomas gripales... No te toques, no te toques. No te toques Yahudia. Si tienes síntomas gripales, de azul va hacia adentro. Actán, no teuestros acenací而已. Ahora tienes Donald Miller, desde allí. ¿Yl Gal INFORMATE? No te toques. Tienes pintos malarita. De azul va hacia adentro. Si no tienes que pintos mal gritesal, de azul, va hacia adentro Si no tienes pintos malaritores, de azul, hacia adentro. La gente no puede trabajar, necesito claramente que pueden pasar a domicilio, no me puede despasar la puerta cuando me dé la aglomeración de personas. Tienes que implementar el servicio a domicilio, porque si no, no hacemos nada. No tiene la gente ventrágico, así no están fuera esperando. Por favor, necesito ayudarnos con el servicio. Vamos a estar acerca con esto, vamos a colaborar con esto. Sí, claro, y no que como están muy coleccionadas las personas. Tienen que ser dos personas que tienen que estar hacia el frente. Señor, májenme la música de manera inmediata. Lo estamos observando. Un mensaje de la Secretaría de Julián. y justicia de Cali. ¡Señor, baja de la música de manera inmediata! Nos estamos conservando ¡Señor, baja de la música de manera inmediata! Nos estamos conservando Un mensaje de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Señor, bájale la música de manera inmediata. Nuestra voz correspondiente. Un mensaje de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Bueno, ya estamos terminando el recorrido que hicimos por el distrito de Agua Blanca, pero el mensaje no es positivo. Hemos visto mucha gente en la calle, gente ingiriendo licor en el espacio público, mucha desobediencia social, las personas sin medidas de bioseguridad no utilizan tapabocas y salen a comprar alimentos sin ninguna medida de seguridad. Hemos dado insistentemente el mensaje de protección, de cuidado, pero las personas no quieren hacer caso. Por eso vamos a ser más intensivos con el operativo, vamos a venir más veces, más días al sector de Agua Blanca para hacer cumplir la medida de aislamiento obligatorio preventivo en la ciudad. Gracias por ver el video.